Listo, bueno. Bueno, pues buenas noches a todos. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las cardiopatías congénitas. Es un poquito diferente probablemente a lo que ustedes dentro de su formación lo han venido haciendo porque lo vamos a hablar desde el punto de vista más de la cirugía cardíaca. Yo soy el doctor Carlos Alcántara, yo soy cirujano cardiovascular pediatra y, bueno, trabajo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y, bueno, mi práctica privada la hago en el Hospital Infantil Privado. Bienvenidos a todos, de verdad que es un honor para mí que me escuchen esta noche y, bueno, sé que hay muchos residentes de nuevo ingreso, hay algunos otros viejos conocidos en el hospital y también es muy importante para mí que nuestros nuevos integrantes del servicio social que van a estar participando durante el próximo año en el Hospital Infantil de México, pues el objetivo de esto es que se empapen un poco de lo que son las cardiopatías congénitas y también que se familiaricen un poco con los términos de la cirugía cardíaca pediátrica. Vamos a empezar, voy a estar entrando y saliendo a las presentaciones porque tengo algunos clips por ahí que mostrarles y también si por ahí alguien de sus compañeros no se puede conectar o algo, por favor no dejen de avisarme. Ahí me imagino que ustedes ya pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, listo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces, como les comento, yo soy el doctor Alcántara, soy cirujano cardiovascular pediatra en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tenemos que hablar un poco, perdón, un segundito. Es que alguien va a entrar, bueno, lo voy a dejar tantito así en lo que termina de entrar los demás porque no tengo que estarles dando acceso. Vamos a hablar un poco acerca de la cirugía, de la historia de la cirugía cardíaca. Perdón, si gustas darme a mí como anfitrión y yo le doy acceso a la gente. Eso. Ya sí, ya tú. Lo único que no sé es si la grabación la puedes manejar tú, Ale. Ah, eso sí no lo me acuerdo. A ver, vamos a ver. Listo, ahí estás tú. Y si sigue grabando, ¿no? Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Está rico. Perfecto. Muy bien. Yo le doy el seguimiento a eso. Súper, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar acerca un poco de la historia. Suele sonar a veces un poquito monótono y aburrida la historia, pero créanme que en la parte de cirugía cardíaca, o bueno, será porque yo soy cirujano y me gusta mucho. Hay puntos importantes en la historia de la cirugía que nos hacen llegar a donde estamos el día de hoy. Uno de los puntos más importantes es el aporte del doctor Alexis Carrel. Sé que, o esperemos que en este grupo haya muchos, muchos doctores Carrel en el futuro. Entonces son puntos importantes y que nos inspiran para muchas cosas. El doctor Alexis Carrel, bueno, conocido por el premio Nobel que le dieron, el primer médico realmente que recibió el premio Nobel, y lo más importante que él descubrió fue las anastomosis vasculares. El día de hoy nosotros, gracias a estas anastomosis, gracias a estos estudios científicos que hizo el doctor Carrel, pues podemos o seguimos realizando gran parte de nuestro trabajo. ¿Qué fue lo que él hizo? Que en el 1912 le dieron el premio Nobel precisamente por esto, por hacer autoinjertos. Él estudió con perros y entonces les disecaba los vasos, sobre todo las yugulares, y las anastomosaba a las arterias, y entonces pudo lograr revascularizaciones. Se asocia mucho con el titán. Y nos vamos a ir un poquito más rápido. Parte de la historia fundamental, y créanme que esto cada vez que lo cuento, lo cuento con la misma emoción. Ustedes saben que el doctor Robert Gross, es el padre de la cirugía pediátrica general, sobre todo por sus aportaciones en los niños que operaron, los primeros niños que se operaron de atresa esofágica. Pero junto con el doctor, perdón, el doctor William Blatt, pero junto con su pupilo, el doctor Robert Gross, pues desarrollaron técnicas importantes que nos marcaron en la historia. Y el doctor Robert Gross fue el primer cirujano que hizo una cirugía cardíaca en el mundo. La historia cuenta que, bueno, pues el doctor William Blatt hacía sus estudios del doctor, como jefe del hospital en Baltimore, y el hospital Gross, perdón, el doctor Gross, su alumno, le decía, doctor, yo puedo, estoy estudiando cómo operar a un niño o a un paciente con un conducto arterioso. Por supuesto, como buen jefe, le decía que no, que no, y que en ese momento la cirugía cardíaca al corazón era inoperable, era intocable. La parte de la religión lo impedía, pero el doctor Gross, como buen alumno desobediente, siguió haciendo sus estudios, hasta que un día el doctor Blatt sale de vacaciones, llega a una paciente al hospital con un conducto arterioso, el doctor Gross habla con el director del hospital, le enseña cuáles fueron los estudios que realizó junto con su maestro, le pregunta si el doctor William Blatt estaba de acuerdo en realizar la cirugía, por supuesto que el doctor Gross hizo una mentira piadosa y le dijo que sí, que él estaba de acuerdo, que estaba enterado y que lo iban a operar. Entonces, fue entonces en 1938, el 26 de agosto, donde se lleva a cabo la primera cirugía cardíaca en el mundo. Esta es la paciente, se llama Lorenzuen, ella fue operada de una ligadura del conducto arterioso por el doctor Gross, y en la foto de la derecha vemos a su paciente después de algunos años que la fueron a visitar. Se fueron a festejar y se encontraron al jefe ahí en el barecito y les dijo, todo bien, todo bien, doctor, hemos hecho historia. Después de esto, el doctor Gross operó más pacientes, sin embargo, por ahí parte de la historia también cuenta que a una niña de 15 años de edad, que él había operado de una ligadura de conducto arterioso, es decir, solamente le pasó una seda, le amarró y le cerró el flujo del conducto, se desvaneció y murió por un choque hemorrágico porque el conducto arterioso se desgarró después de la cirugía, fue lo que le hizo cambiar su técnica. Pero aquí fue donde inició la historia de la cirugía cardíaca en México. Les dejo, esta va a ser su primera tarea, no sé si ya se las dejaron como residentes o como estudiantes del servicio social, sí, y está padre. Lo único que tienen que hacer es entrar a YouTube y encontrar esta película, en la parte inferior está el título, Sanfín de Lord Maid. ¿Cuál es la historia? El doctor Blalock es un cirujano, un cirujano, perdón, general, que hacía mucha cirugía experimental. En la parte de en medio, la primera gran tragedia de la cirugía cardíaca, él es Vivian Thomas, él no es médico, pero dejó un papel muy importante en la historia de la cirugía cardiovascular. Y la doctora Towsing, para aquellos que les guste la cardiología, la madre de la cardiología pediátrica, ¿qué pasa? El doctor Alfred Blalock hacía sus estudios experimentales, lo contratan en el hospital John Hopkins en Baltimore y en unas, bueno, antes que eso, Vivian Thomas, un negro que en ese momento, pues estaba, la parte de la discriminación racial estaba en su apogeo en ese momento de la historia y él no podía estudiar medicina, pero le pide trabajo al doctor Blalock y lo que hacía Vivian Thomas era asear y cuidar a los perros con los cuales el doctor Blalock hacía cirugía experimental. La primera parte de la medicina autodidacta, como muchos de nosotros lo hemos llevado, Vivian Thomas aprende medicina gracias a los libros, gracias a lo que veía y lo que hacía el doctor Blalock y en su momento se convirtió en un buen consejero del doctor Alfred Blalock. Se mudan a Baltimore, por supuesto que el doctor Blalock al saber lo valioso que era Vivian Thomas, lo lleva con él y bueno, en una cena donde la conoce a la doctora Taussig, ella describe los primeros niños azules, es decir, la tetralogía de Fallot y le dice al doctor Blalock, a ver, los niños se están muriendo, necesitamos hacer algo. Vivian Thomas, para poder entrar a esa reunión, como era negro y no lo dejaban entrar, entró como un mesero y escucha la conversación y le dice al doctor Blalock en frente de todos los compañeros, lo que tenemos que hacer es crear dentro de nuestro laboratorio de cirugía experimental a un perro, lo vamos a hacer cianótico, cómo le podemos disminuir el flujo pulmonar, disminuyendo el flujo de la arteria pulmonar y después vemos qué podemos hacer y entonces Alfred Blalock y Vivian Thomas trabajan en esto y hacen, entonces simulan una desaturación tolerable en un perro y después hacen la primera fístula de Blalock-Tausig. Nuevamente les comento, la historia es cruel porque debería de haberse llamado hasta el día de hoy la fístula de Blalock-Thomas-Tausig. Salvan, bueno, operan a un primer paciente, pero Alfred Blalock pide que Vivian Thomas esté detrás de él para ayudarle, porque aparte Vivian Thomas contribuyó a la historia desarrollando mucho material quirúrgico, cardiovascular para poderse realizar la cirugía. El tema es que al final, bueno, pues Alfred Blalock hace la primera fístula de Blalock-Tausig, el niño le va muy bien y hoy en el recibidor del hospital John Hopkins se agregó ya la pintura de Vivian Thomas y dándole un poco el reconocimiento, después lo nombraron el coordinador o director de cirugía experimental, pero bueno, vean la película, como les comento, está en YouTube una hora cincuenta y cinco y está bastante interesante. Después de esto viene ya situaciones muy importantes. Del lado izquierdo de la pantalla ustedes ven al doctor John Gibbon y del lado derecho al doctor Walton Lillahai. Walton Lillahai tiene un peso muy importante en la historia de la cirugía cardiovascular en nuestro país y más adelante les voy a decir por qué. ¿Cuál es la aportación importante de estos dos personajes en la historia? Después de que se hacen las primeras cirugías paliativas como fue la fístula de Blalock, bueno, pues sí, pero en algún momento hay que corregir a estos pacientes y para poder corregir a un paciente del corazón hay que pararlo y hay que trabajar dentro de él y para eso se desarrollaron las primeras técnicas de circulación extracorpórea. Gracias al descubrimiento del doctor John Gibbon y Walton Lillahai desarrollan esto. ¿Cuáles fueron las primeras cirugías o las primeras técnicas, perdón, de circulación extracorpórea? Bueno, pues entonces sabían que mientras detenían el corazón el resto de los órganos tenían que tener flujo a través de una bomba y ¿cómo inició esto? Pues con la circulación cruzada. ¿Cómo se realizaba? Pues tan sencillo como conectaban a un paciente pediátrico vía arterias y venas femorales al papá del mismo paciente y el papá del paciente al exigirle mayor gasto cardíaco, bueno, como si corrieran un maratón, pues le daba el aporte de flujo sanguíneo que necesitaba el paciente mientras, o su hijo en este caso, mientras se realizaba la cirugía cardíaca. Entonces fue la aportación muy importante, pero ojo, este personaje conocido por nosotros que nos hace sentir orgullosos, pues pintó las dos fridas y como ustedes ven, seguramente ella le pudo haber dado un poco de idea al doctor Walton Lillaha y John Gibbon porque en esta pintura vemos como los dos corazones están unidos por la arteria aorta y una llega, bueno, en la frida del lado izquierdo vestida de tehuana vemos ahí al final una foto de su amor eterno y del lado derecho bueno, vemos cómo se corta con unas tijeras la circulación. Entonces probablemente ella pudo haber dado ahí alguna idea importante. ¿Por qué les decía que el doctor Walton Lillaha tenía una porción muy, muy importante, significativa en la historia? En el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es el pionero de la cirugía cardiovascular. Ustedes ven en la fotografía del lado izquierdo superior al doctor Juan Luis González Serna, quien en 1952 realizó la primera cirugía cardíaca en nuestro país y el doctor Juan Luis González Serna se entrenó con el doctor Walton Lillaha en Cincinnati. En la fotografía del lado izquierdo ven superior izquierdo está el doctor Juan Luis González Serna con mi jefe el doctor Alejandro Golio Serdán y bueno en la foto inferior derecha en mi primer año como adscrito al Hospital Infantil de México Federico Gómez y ahí es donde viene la importancia de todo esto de la historia. Solo aquellos que están familiarizados con el pasado ¿por qué me gusta? ¿por qué me gusta hablar un poco de la historia? Por esta frase principalmente, ¿no? Solo aquellos que están familiarizados con el pasado están capacitados para progresar en el futuro. Muy bien, bueno, ahora. ¿qué debemos de saber yo de los niños que están enfermos del corazón? Primero tengo que conocer la anatomía, ¿no? Tengo que saber cómo funciona el corazón. Para esto también debo de saber yo cuáles son los cambios fisiológicos que va a haber en una cardiopatía congénita. Necesito saber de manera oportuna cuáles son los defectos específicos que pueden estar generando las modificaciones fisiológicas en las cardiopatías congénitas. Y para eso, bueno, pues todo lo que ustedes han aprendido durante su formación, interrelatorio, examen físico, radiografía, electroradiografía, ecocardio, cateterismo, resonancia magnética, que son estudios un poquito más evaluados. Bueno, lo más importante, esta imagen que se ve a la derecha pues es un dibujito de un corazón. probablemente sea muy simple para muchos, pero esto es esto es la cardiología y esto es la cirugía cardíaca. Por favor, quiero que cada que ustedes piensen en una cardiopatía congénita se imaginen esta imagen y en base a eso no quiero y mi intención no es que memoricen cómo debo de ver el electrocardiograma de una tecnología de Falod y cuáles son los síntomas y el soplo base. No, quiero que ustedes sepan qué pasa fisiopatológicamente en el corazón cuando estamos hablando de una teratología de Falod, de una persistencia del conducto arterioso, de una comunicación interventricular o de una terataxia visceral variedad poliesplenia que más adelante vamos a ir mencionando. Por favor, cada que hablemos de esto cierren los ojos y acuérdense de este dibujo y de la descripción que les voy a decir. Ustedes saben que nosotros tenemos dos circulaciones, la azul y la roja, es decir, la pulmonar y la sistémica que es la roja. Siempre la presión sistémica que es la presión del lado izquierdo del corazón va a ser más alta que la presión del lado derecho del corazón. Se dice que la presión pulmonar o la presión azul o la presión no oxigenada va a ser un tercio de comparado con la presión del lado izquierdo. ¿Saben? Bueno, eso lo sabemos. Ustedes saben entonces que la sangre sin oxígeno va a llegar al lado azul al lado derecho del corazón por las dos venas más importantes en cuanto a esto que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, estas dos venas importantes regresan de todo el cuerpo la sangre sin oxígeno a la aurícula derecha. La aurícula derecha recibe esta sangre y la va a pasar al ventrículo derecho a través de su válvula que es la válvula tricúspide y el corazón del lado derecho va a expulsar la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Todo esto es azul con un tercio en cuanto a la presión del otro lado. Después de eso los pulmones van a recibir la sangre la van a oxigenar y la van a regresar al lado izquierdo del corazón a la aurícula izquierda al lado rojo del corazón mediante las venas pulmonares. Una vez que llegan al lado izquierdo del corazón van a pasar a través de su válvula mitral al lado izquierdo al ventrículo izquierdo y ya con oxígeno va a ser expulsado a todo el cuerpo a través de la arteria aorta incluyendo el mismo corazón a través de las arterias coronarias. Entonces esto es lo más sencillo y esto es la cardiología. Si nosotros sabemos esto vamos a poder determinar simple y sencillamente con el nombre a qué me estoy enfrentando cuando estoy hablando de una cardiopatía congénita. ¿Qué pasa? Hay puntos muy importantes que hoy vamos a aprender y a lo mejor que sí tenemos que memorizar. ¿Cuál es el primero? Cuando nosotros hablamos de concordancia aurículo ventricular ¿a qué me refiero? ¿Qué quiere decir que un corazón tenga concordancia AB o aurículo ventricular? Que la aurícula del lado derecho drene al ventrículo del lado derecho y que la aurícula del lado izquierdo llegue al ventrículo del lado izquierdo. Si yo estoy hablando de concordancia aurículo ventricular también debe de haber de una discordancia aurículo ventricular y si la concordancia aurículo ventricular quiere decir que las del lado derecho debe de llegar al lado derecho y del lado izquierdo debe llegar al lado izquierdo pues la discordancia aurículo ventricular ¿qué quiere decir? Que la aurícula derecha por alguna situación va a llegar al ventrículo del lado izquierdo y la aurícula izquierda va a llegar al ventrículo del lado derecho. ¿De acuerdo? Hablamos de concordancia AB o aurículo ventricular, pero también vamos a hablar de una concordancia VA. ¿Qué quiere decir? Concordancia ventrículo arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que del ventrículo derecho va a salir la arteria aorta. Concordancia AB, aurículo ventricular. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, aorta. Si hay una concordancia AB, pues también debe de haber una discordancia, perdón, una concordancia VA debe de haber una discordancia VA, ventrículo arterial. ¿Cuál es el ejemplo más claro? La transposición de grandes arterias. ¿Qué quiere decir? Que del ventrículo derecho va a salir la aorta y del ventrículo izquierdo la arteria pulmonar. Bueno, hasta aquí. Creo que vamos bien. Ok. Ahora, nuevamente, circulación. Hay una circulación derecha y una circulación izquierda. La derecha es pulmonar, la izquierda es sistémica. La derecha es sin oxígeno y la izquierda es con oxígeno. Sistémica y pulmonar, arterial y venosa. Así le podemos llamar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a tener un paciente y lo primero que tengo que hacer es una historia clínica. Y entonces voy a ver, para sospechar de una cardiopatía congénita y esto, los residentes del hospital infantil privado, cuando estén en urgencias y sospechen de una cardiopatía congénita, por la clínica, por supuesto, podemos tener estos síntomas. Soplos o cianosis. Rechazo al alimento, diaforesis y taquipnea. Es decir, al paciente, por ejemplo, ahorita me voy a adelantar un poco, pero al pacientes que tienen hiperflujo pulmonar no van a comer bien, van a sudar cuando comen y van a respirar rápido. Hay pacientes que se van a poner morados cuando lloran. Probablemente tengan una tetralogía de falot y se les esté cerrando el infundíbulo. Adelante vamos a hablar al respecto. Esos son los niños pequeños. En los niños mayores probablemente son los pacientes que se empiezan a cansar cuando van a la escuela y entonces, bueno, ahora no, pero bueno, cuando van a la escuela o con sus primos, con sus hermanos. A ver, mis compañeros corren 100 metros y yo no corro ni 10 porque me canso. Dolor en el pecho puede ser. Síncope, se desmayan. De repente, pum, ¿no? Están haciendo algo y se desmayan. O palpitaciones. Y sobre todo, aquellas mamás que llegan con sus pacientitos recién nacidos y tuvieron algún antecedente a agentes teratógenos o algún antecedente familiar de cardiopatías congénitas. Eso es aquí, desde aquí yo puedo empezar a sospechar de una cardiopatía congénita. Ahora, lo voy a explorar. Por supuesto, los signos vitales, cómo está la percentil de crecimiento. Si yo veo que un paciente está por debajo de su percentil de crecimiento y tiene alguno de los síntomas anteriores, aguas, puede estar cursando con una cardiopatía congénita. Como todas las normas de la exploración física, inspección, palpación, percusión, escultación. Hay que ver si el paciente no tiene cierto grado de dismorfia. Recordemos que algunas cardiopatías congénitas se pueden asociar con algunas alteraciones genéticas. Si el paciente está morado, si tiene los dedos en palillo de tambor o está con edema. El estado respiratorio, qué tal si un paciente llegó con choque cardiogénico y tiene edema pulmonar y el paciente se está ahogando y de repente tose y saca secreciones salmoneladas o tiene estertores. ¿Cómo está el abdomen? De repente le toco el abdomen y tiene una hepatosplenomegania terrible o tiene asitis, datos de falla cardíaca derecha. ¿Cómo están los pulsos? En las cuatro extremidades, los voy a tocar. Si hay diferencias entre los de arriba y los de abajo, puede estar coartado o cómo es la amplitud, puede ser un conducto arterioso. A la hora de palpar el precordio, ¿se sienten hipertrofias? Siento que el corazón se sale literalmente. Si hay desplazamientos de los ruidos cardíacos o siento yo incluso el soplo en forma de fremitos. Por supuesto que lo voy a escultar. ¿Cómo está el ciclo completo cardíaco? ¿Cómo es la intensidad de los ruidos? Si escucho algún soplo, chasquidos o ruidos anormales. ¿Cuáles son algunas auscultaciones características? Nuevamente, no quiero que memoricen todo esto, pero sí es importante saberlo. Ahora, vamos a hablar de soplos. Recordemos un punto importante. No todas las cardiopatías congénitas soplan y no todo soplo es igual a una cardiopatía congénita. Entonces, no nada más porque escuché un soplo, le voy a decir, bueno, pues es un soplo y entonces está enfermo del corazón. Lo voy a mandar a hacer un ecocardiograma. No, tengo que tener una integración diagnóstica. La CIA, ¿qué es lo característico? Realmente no hay un soplo importante en los primeros años de la vida, pero sí puedo tener un desdoblamiento fijo al segundo ruido. El segundo ruido lo voy a escuchar más intenso. El ruido o puedo tener algún soplo con un soplo yectivo en el segundo espacio intercostal cuando ya está un poco más avanzada la edad. Una C y B, por supuesto, y un soplo sistólico en el ápex. En el caso del PCA, esto es preguntas de exámenes, ¿no? Soplo continuo, un chorro de vapor. En caso de una insuficiencia aórtica, voy a encontrar un soplo protodiastólico para external. Eso es muy, muy característico. Una estenosis mitral. Voy a tener un retumbo apical al final de la diástole. Eso es lo que describen los libros. Pero por ejemplo, una transposición de las grandes arterias probablemente no sople. Una conexión anómala total de venas pulmonares probablemente no sople. O alguna enfermedad con hiperfluo pulmonar como una C y B o un canal aurículo ventricular que ya tiene cierto grado de hipertensión pulmonar. Las radiografías de tórax. Nos hemos encontrado esta imagen en muchas ocasiones. Primero, una placa de tórax no excluye una enfermedad del corazón, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo una placa normal, no voy a descartar como tal la cardiopatía. Pero sí es importante asociarlo a algunas incocesiones importantes. En la famosa imagen en zapato sueco de la tecnología de Fallot, la anomalía de Epstein es una cardiomegalia importante. Se asemeja ahí como una botella grande o el signo de garrafa. En el drenaje anómalo de venas pulmonares o conexión anómala total de venas pulmonares vemos una imagen en muñeco de nieve. En el caso de una coartación aórtica podemos ver un 3 invertido. Y en la transposición de grandes arterias vemos una imagen característica como con un pedículo estrecho o una imagen parecida a un huevo. ¿Qué tengo que ver en la placa de tórax? ¿No? La forma de la silueta cardíaca, como ya lo describimos. Realmente cómo está el corazón, cuál es el situs abdominal. La posición del arco aórtico puede estar a la izquierda o a la derecha. Y algo muy importante es la vascularidad pulmonar. Ojo, después de esta plática y en general, clínicamente es muy difícil hacer un diagnóstico de cardiopatía congénita si no lo ve el cardiólogo pediatra. Porque definitivamente se necesita de la imagen para confirmar el diagnóstico. Pero sí es importante y creo que la misión del pediatra en una sala de urgencias es determinar, ok, es una cardiopatía, es de hiperflujo pulmonar, es una cardiopatía cianógena y después ya confirmar el diagnóstico con los estudios de gabinete que tenemos. La placa de la izquierda, pues vemos, esta es una placa característica de hiperflujo pulmonar, ¿de acuerdo? Vean cómo se ve el árbol bronquial congestionado. La placa de la del medio, vemos una placa normal que no es una cardiopatía congénita y bueno, en la placa del lado derecho vemos un hipoflujo pulmonar. Los pulmones están negros completamente. Recordemos también que depende mucho de una buena técnica radiológica para poder sospechar de esto, pero es importante. El electrocardiograma. Muchos de los centros, sobre todo en el niño recién nacido, omiten el estudio electrocardiográfico. Primero porque a veces es un poco complejo la toma de este y sabemos que a final de cuentas los cambios propios del recién nacido, pues nos pueden dar algunas características que no nos darían un panorama adecuado, pero bueno, es importante. ¿Qué voy a estudiar? El ritmo, los ejes, el tamaño de las cavidades, cómo están las precordiales derechas, sobre todo en algunas cardiopatías congénitas específicas. Ya hablamos de las características del recién nacido. ¿Cómo es el intervalo PR? Eso es importante medirlo. Nos puede hablar de una pre-excitación y hablar de algún trastorno del ritmo cardíaco, de alguna cardiopatía que pueda generar esto. Y el CUTE corregido en algunas situaciones de, sobre todo, posquirúrgicas o de alteraciones hidroelectrolíticas. El locoacrograma definitivamente es el gol estándar para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Siempre nosotros, depende por supuesto de la habilidad del cardiólogo pediatra ecocardiografista, porque sí se puede confundir incluso con algunas situaciones específicas de la anatomía que pueden influir en la corrección quirúrgica. Sin embargo, en manos expertas, es el estudio de elección para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Como les comento, puede dar la mayoría de los diagnósticos. También nos puede decir, no necesito ningún otro estudio de extensión y muchas veces puede ser suficiente para la corrección de las mismas. El estudio de hemodinamia, el cateterismo cardíaco, ha ganado un terreno muy importante en el campo de las cardiopatías congénitas, porque no solamente nos va a dar métodos diagnósticos, sino también puede darnos o puede haber métodos intervencionistas que van a resolver un problema de cardiopatía congénita y evitar una cirugía. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace angiografías, es decir, nos pinta el corazón de una manera más gráfica para poder tener en la mente clara a la hora de pensar una corrección quirúrgica. Las presiones, ¿no? Las presiones del corazón, por supuesto, son importantísimas en la toma de decisiones para la corrección de las enfermedades del corazón. Realmente, ¿cómo está la presión de los pulmones? ¿Cómo está la presión sistémica? Ver si los cortocircuitos o la mezcla de sangre es significativa o no significativa y realmente ver cómo se han comportado los pulmones después de un tiempo de recibir hiperflujo o hipoflujo pulmonar, dependiendo del caso. Muy bien, vamos a entrar yo un poco en cuáles son las características clínicas. Primero, cianosis. Es muy importante nosotros saber a qué nos referimos cuando un paciente está cianótico. Primero, esto es básico durante toda su formación y grábenselo siempre. Para que yo pueda tener cianosis, siempre, siempre, siempre debe de haber un cortocircuito de derecha a izquierda. Nuevamente, vamos a acordarnos de la primera imagen que les dije que íbamos a estar mencionando durante toda la charla. Si yo tengo el lado azul con un orificio, pensemos en una comunicación interventricular, ¿de acuerdo? Y el lado izquierdo tiene mayor presión, la sangre siempre va a pasar del lado izquierdo al lado derecho por presiones. Entonces, aquí no hay cianosis, ¿de acuerdo? Es imposible que haya cianosis. Es decir, una comunicación interventricular, que es un defecto entre los dos ventrículos, o una comunicación interauricular, o un conducto arterioso, nunca va a dar cianosis. ¿Por qué? Porque el cortocircuito siempre es del lado de mayor presión al lado de menor presión. ¿Cuál es el ejemplo más claro de cianosis, de las cardiopatías, la cardiopatía congénita cianógena más frecuente es la tetralogía de Fallot? Sabemos que la tetralogía de Fallot son cuatro entidades. Primero, comunicación interventricular, después es cabalgamiento de la aorta, adelante vamos a describirlo, pero lo más importante tiene es tenosis pulmonar, ¿de acuerdo? Ahora, regresemos a la imagen anterior, a la imagen inicial. Si yo les digo que tiene un hoyo dentro del corazón, olvidemos aquí el cabalgamiento de la aorta. Solamente nos vamos a centrar en la estenosis pulmonar y la comunicación interventricular. Ok, si yo tengo una comunicación interventricular y tengo una estenosis pulmonar, la sangre del lado izquierdo tiene mayor presión que la del lado derecho. Ok, puede pasar al lado derecho, pero si no tiene salida al ventrículo derecho, es decir, tiene estenosis pulmonar, pues no hay forma de que salga por ahí. Entonces, las presiones se invierten y la sangre del lado derecho va a pasar al lado izquierdo y por eso el paciente se va a poner morado. Ojo, importantísimo, para que haya cianosis siempre debe de haber un cortocircuito de derecha izquierda. Si no, no hay cianosis, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora del flujo pulmonar. El flujo pulmonar, cuando va a estar aumentado, es decir, la sangre va a llegar más fácil o mayor cantidad de sangre a los pulmones, es porque hay un cortocircuito de izquierda a derecha. Nuevamente, el ejemplo del principio, una comunicación interventricular, la sangre del lado izquierdo tiene mayor presión que la del lado derecho, le va a pasar más sangre al lado derecho y el corazón del lado derecho, pues lo tiene que expulsar. ¿A dónde? ¿A dónde le toca? Hacia los pulmones. Entonces, un flujo pulmonar aumentado es por un cortocircuito de izquierda a derecha. El flujo pulmonar normal no hay cortocircuitos, o sea, la sangre no se está mezclando, ¿de acuerdo? Y un flujo pulmonar disminuido es cuando hay obstrucción pulmonar, ¿de acuerdo? Puede ser con más o incluyendo un cortocircuito de derecha a izquierda. Aquí también es importante nuevamente, esto es básico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño con tetralogía de Falot pregunta, y a ratito me la contesto en el final, ¿un niño con tetralogía de Falot puede hacer falla cardíaca, insuficiencia cardíaca? Primera pregunta. Bueno, ahora, ¿cómo se pueden clasificar? Flujo pulmonar aumentado, flujo pulmonar normal o flujo pulmonar disminuido. En el caso de los niños que tienen flujo pulmonar aumentado, ojo, aquí es un punto muy importante. Cuando nosotros pensemos que si le llega más sangre a los pulmones, cuando tenemos hiperflujo pulmonar, los niños no se van a poner morados nunca, es falso. Sí se puede. Podemos tener niños morados con hiperflujo pulmonar, y adelante vamos a explicarles por qué. Lo más común es que sean asianógenas, con cortocircuitos de derecha izquierda. En el caso de que tengamos flujo pulmonar aumentado y aparte estén azules los niños o morados, es porque hay un doble cortocircuito. Es decir, hay un cortocircuito de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda. Adelante lo vamos a aclarar un poco mejor. Flujo pulmonar normal, son asianógenas, y sobre todo estas son lesiones obstructivas. ¿Dónde se va a obstruir la sangre? Solamente hay dos sitios, en la salida del lado derecho o en la salida del lado izquierdo. La causa o la cardiopatía congénita más frecuente de obstrucción al flujo del lado izquierdo, pues es la coartación de la aorta. ¿De acuerdo? Y flujo pulmonar disminuido, ya hablamos de la tecnología de Falot, son los niños están morados por obstrucción pulmonar con cortocircuito de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, flujo pulmonar aumentado, asianógenas, comunicación interventricular, canal A, B, C y A, persistencia al conducto arterioso. Cianógenas, transposición de grandes arterias y conexión anómala total de venas pulmonares. Es decir, ¿puedo tener niños que tengan hiperflujo pulmonar, pero aparte estén desaturados? Sí. La causa más común son los transpuestos y las conexiones anómalas. Adelante vamos a ver un esquema que les va a simplificar mejor. Flujo pulmonar normal, pues van a estar a cianógenos. Siempre no hay forma de que haya cianosis en un flujo pulmonar normal. ¿De acuerdo? Entonces no existe, ¿de acuerdo? No hay cortocircuitos. Entonces, estenosis aórtica, coartación de la aórtica o estenosis pulmonar, pero sin cortocircuitos. Entonces, como les comento, los pacientes con flujo pulmonar normal nunca van a tener, nunca se van a poner morados. ¿De acuerdo? Esa cardiopatía no existe. Flujo pulmonar disminuido, es decir, aquellos que no les llega a la sangre adecuadamente a los pulmones y que no estén morados, tampoco existe. ¿De acuerdo? Todos los pacientes que tengan flujo pulmonar disminuidos van a estar morados. Todos. No existen flujo pulmonar disminuido que estén sin cianosis. ¿Cuál es la causa? La más frecuente, el falot atrecio pulmonar o atrecio tricuspidio. Ok. Ahora, esto es lo que a nosotros, como cirujanos, tenemos que ver, y esta es la clasificación anatómica que más nos sirve a nosotros. Y entonces la vamos a dividir en cinco. Primero, obstrucción al flujo, ya sea pulmonar o sistémico, como ya les comenté. Hay dos sitios donde se puede obstruir la sangre nada más, en los pulmones o en el lado sistémico. Luego, cortocircuito de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar, CIB, PCA, CIB, canal AB. Obstrucción al flujo pulmonar con cortocircuito de derecha a izquierda, el falot. Cortocircuito bidireccional e hiperflujo pulmonar. Nuevamente, aquellos niños morados con hiperflujo pulmonar transpuestos y conexión anómala. Y aquellas cardiopatías mixtas que más adelante también vamos a mencionar. Ok. Ok. Ahora, yo tengo ya un paciente que tiene una enfermedad del corazón y tengo que corregirlo o tengo que ayudarle mediante una cirugía. Y para eso existen dos grupos importantes. La primera es las cirugías paliativas. ¿De acuerdo? Su nombre lo dice. Voy a mejorar las condiciones del paciente. Mejorarlo a él para que pueda llegar a una corrección total. Y las cirugías paliativas tenemos tres puntos importantes en los cuales tengo que trabajar. Aumentarle el flujo pulmonar. Es decir, aquellos pacientes que por alguna situación no les llega sangre a los pulmones, tengo que hacerle una cirugía para que les llegue mejor sangre a los pulmones, crezca el paciente y pueda ofrecerle yo algo más. Pero también viene el otro lado. Aquellos pacientes que tienen mucho flujo pulmonar y entonces tengo que hacer una cirugía porque en ese momento no lo puedo corregir y tengo que disminuir el flujo a los pulmones. Pero también existe la posibilidad de que la sangre no tenga una buena mezcla. Y para eso tengo otra opción. Y en el caso de las cirugías correctivas, puedo hacer, suena raro, ¿no? Univentricular. Sí. Si solamente tengo un solo ventrículo, lo llevo a fisiología univentricular. Puede ser viventricular, pero también puede ser ventrículo uno y medio. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste. Bueno, ¿cuáles son entonces las cirugías paliativas? El objetivo en base a la fisiología. Disminuir el flujo pulmonar. Existe el cerclaje de la arteria pulmonar o bandaje de la arteria pulmonar o banding. Aumento del flujo pulmonar. Fístula sistémico pulmonar o fístula de Blaylock Thomas Taussig o Blaylock Taussig modificada. Aumento de la mezcla de oxígeno. Raschkin. Y también existe la posibilidad de que si yo tengo una cirugía o tengo perdón, una cardiopatía, que a lo mejor llegó tarde conmigo, puedo ofrecerle alguna de estas para preparar y mejorar las condiciones y llevarlo a una corrección definitiva. Bueno, primera, esta es la fístula de Blaylock Taussig. ¿Qué pasa? Si ustedes ven en la imagen de la izquierda, es un niño que tiene una tritología de falo. Como ustedes ven, ahí dice pulmonar estenosis, estenosis de la arteria pulmonar. Es decir, la sangre no llega adecuadamente a los pulmones. ¿Qué puedo hacer yo entonces en este punto? Le pongo un tubito. Bueno, en la imagen de la izquierda es la primera, esa es la cirugía que hicieron el doctor Alfred Blaylock y Vivian Thomas, en la que desconectaron la arteria subclavia del lado derecho y la conectaron directamente a la arteria pulmonar. ¿Cuál fue el problema de esto? Que los vasos iban creciendo y entonces de repente le llegaba más sangre de lo que debía y congestionaba al paciente y bueno, se modificó su técnica. En el lado derecho nosotros vemos un tubito, que es un tubito de Goretex, que se conecta de la arteria subclavia a la arteria pulmonar y por ahí le está llegando sangre con oxígeno a los pulmones de este paciente. Ese tubo no va a crecer y no lo va a llegar a hiperflujo pulmonar. Recordemos, esta es una cirugía para mejorar las condiciones del paciente en lo que llegamos a una corrección. ¿De acuerdo? Cerclaje de la arteria pulmonar. Si yo tengo, por ejemplo, ¿cuáles son los casos más característicos de esto? Por ejemplo, comunicaciones interventriculares múltiples en un recién nacido. Tiene muchos hoyos dentro del corazón, entre los ventrículos y no puedo cerrarlos todos por la localización, porque son muchos por las condiciones del paciente. ¿Qué hago? Le abro por un lado, localizo la arteria pulmonar, la rodeo y le pongo un cinturón o un cincho. De esta manera, nosotros hacemos que la sangre que le llegue a los pulmones ya no sea tanta, el niño crece y después de un tiempo, ahora sí, yo lo puedo corregir para llegar a la corrección total en base a los criterios que se lleven en cada centro. Este es un clip de un video. Por ejemplo, yo tengo una conexión anómala total de venas pulmonares. Ahorita adelante vamos a, les voy a presentar un ejemplo un poquito también más representativo. ¿Pero qué es lo que hacen? Entran por hemodinamia, se meten a través de la vena femoral, llegan a través de la vena cava inferior a la aurícula derecha y este paciente necesita una CIA. Necesitamos abrirles el septum interauricular. Entonces, meten un catéter, inflan ese globo y desgarran el septum interauricular para poder hacer una buena mezcla de sangre. Ahora, vamos a pasar a las cirugías correctivas. ¿Cuál es el objetivo de las cirugías correctivas? Separar las dos circulaciones, es decir, que no haya mezcla de sangre con oxígeno, o sea, que no hay mezcla entre sangre con oxígeno y sin oxígeno. Separarlas. ¿Para qué? Para que no haya hiperflujo pulmonar o para que el niño no esté morado. Separar las circulaciones. Que la derecha sea derecha y que la izquierda sea izquierda. Y además, conectarlas en serie. ¿A qué me refiero con esto? Que las venas cava lleguen a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasen al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Esa es la serie que debe de seguir la circulación pulmonar o la circulación derecha. Y la del lado izquierdo, que lleguen de las arterias pulmonares, perdón, de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta. Es decir, separarlas y conectarlas en series. Como ya les dije, puedo llevar a una corrección biventricular, univentricular o ventrículo 1,5. ¿A qué nos referimos con esto? Las correcciones biventriculares. Cardiopatías con dos ventrículos de buen tamaño. Buscar una concordancia. Ya hablamos. ¿A qué me refiero con concordancia aurículo-ventricular y concordancia ventrículo-arterial? Hacer una corrección temprana, que no haya enfermedad vascular pulmonar, que no haya obstrucciones. Es decir, por ejemplo, como la coartación de la aorta, interrupción del arco aórtico, estenosis pulmonar, los cortocircuitos de izquierda-derecha, C y A, C y B y canal A. Y, por ejemplo, el caso de discordancias ventrículo-arteriales, ya hablamos de una transposición de grandes arterias, tetralogía de falot, doble vía de salida al ventrículo derecho y tronco arterioso. Bueno, esta es la primera, ¿no? Esta es una coartación de la aortasía. ¿Se acuerdan de la clasificación anatómica de las cuales les hablé? Lo primero que hablábamos era obstrucción al flujo sistémico o obstrucción al flujo pulmonar. Entonces, aquí nosotros vemos cómo hay una disminución de calibre en el arco aórtico, lo que va a generar entonces que el paciente le cueste más trabajo al ventrículo izquierdo expulsar la sangre por esa resistencia al flujo. Y aquí, nuevamente, cuando yo hablo o cuando les pedí que se acordaran del primer esquema y de la explicación que les di, ¿qué voy a tener yo en la coartación de la aorta? Y es, o sea, aquí no quiero nuevamente ni que se aprendan un capítulo ni saber, ¿sopla o no sopla? Pues no, definitivamente no vamos a tener un soplo. Si nos acordamos de la exploración física y de todo lo que ya hablamos, a lo mejor voy a tener un paciente que puede tener cierto grado. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Bueno, el ventrículo izquierdo le cuesta más trabajo expulsar la sangre porque tiene una obstrucción. ¿Qué pasa con un músculo que tiene que trabajar de más? Pues hipertrofia. El ejemplo más claro, si yo voy al gimnasio y hago muchas pesas porque estoy poniendo resistencia a mis músculos, pues esos músculos se van a hipertrofiar. Entonces, el ventrículo izquierdo se puede hipertrofiar, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a ver a este paciente y le voy a tocar los pulsos? Probablemente el corazón va a estar agitado porque le está costando más trabajo la expulsión de la sangre. Tú vas a tocar los pulsos y los pulsos arriba van a estar aumentados y los pulsos abajo en las ingles o las piernas van a estar disminuidos. Le tomo un electrocardiograma, voy a tener hipertrofia de cavidades izquierdas y probablemente en la placa voy a ver ese signo del 3 invertido. Si ustedes ven en la imagen de la derecha, se dibuja un 3 invertido en el arco órtico. Eso es lo que podría haber en la placa y bueno, ya después viene el cardiólogo y le hace un ecocardiograma o un electrocardiograma, perdón, un ecocardiograma para confirmar el diagnóstico. Entonces, perdón, no, nuevamente, no me tengo que aprender todo. Si yo sé qué pasa fisiopatológicamente, puedo tener entonces ya la respuesta a las preguntas que van a ir surgiendo durante la exploración y el abordaje que yo le haga a mi paciente. Comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso y un canal aurículo ventricular. Estos casos son entonces de, nuevamente, aquí no tenemos obstrucción al flujo. La segunda, el número 2 en la clasificación anatómica era el hiperflujo pulmonar con cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo un hoyo dentro del corazón, entre los ventrículos, ¿qué va a pasar? La sangre del lado izquierdo va a pasar al lado derecho. Entonces, la sangre del lado derecho se va a ir hacia los pulmones y entonces esto va a congestionar a los pulmones. ¿Y cómo se va a ver ese paciente? O sea, es un paciente que va a tener falla cardíaca derecha, injurgitación yugular, polipneico, no va a crecer, le va a costar trabajo alimentarse, va a tener hepatomegalia, puede tener esplanomegalia y en casos ya más complejos, puede tener asitis. ¿Cómo van a estar los pulsos? Normales. ¿Cómo voy a escultar ese corazón? Pues va a estar intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese corazón, el corazón del lado derecho está trabajando de más. ¿Qué es lo primero que va a crecer? Pues el corazón del lado derecho. Entonces, probablemente pueda haber un poco de cardiomegalia. En el electrocardiograma puedo ver hipertrofia de cavidades derechas, ¿no? Este, lo voy a escultar y puedo tener un soplo, por supuesto, pues si la sangre está pasando por un orificio pequeño de un sitio de mayor presión, un sitio de menor presión, pues entonces va a haber turbulencias y voy a escuchar un soplo. ¿En qué fase? Pues en la sístole, porque cada que el ventrículo izquierdo se comprime o se contrae, pues le pasa sangre al lado derecho, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo voy a encontrar? Pues es una CIB, pues en el foco más hacia el ápex, ¿de acuerdo? Así es donde yo lo voy a encontrar. Lo mismo en un canal aurículo ventricular, más o menos es como la misma base, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, nuevamente, si yo les hablo de CIB, comunicación interventricular, no tengo que aprenderme de memoria qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que dice el libro. Nuevamente, me regreso al esquema inicial, cómo funciona el corazón y entonces yo ya puedo saber qué es lo que puedo encontrar en cada uno de los datos, ¿no? ¿Qué le hago a este paciente, no? Por ejemplo, a ver, yo les digo, a ver, tiene un hoyo dentro del corazón. ¿Ustedes qué le harían? Sencillo, se lo cerramos. Perfecto, bien contestado. Pues lo único que hay que hacer es cerrarles esa comunicación interventricular. Si tiene un conducto arterioso que le causa repercusión hemodinámica, pues le cierra el conducto arterioso. ¿Cómo? Eso ya es tarea del cirujano. Ustedes lo que deben saber es que se tiene que cerrar. Un canal aurículo ventricular. ¿Qué se imaginan cuando hablamos de un canal aurículo ventricular? Pues que tiene una CIA, que no hay septum entre las dos aurículas y que no hay un septum entre los dos ventrículos. Entonces, es una sola válvula. La válvula tricúspide y la válvula mitral funcionan como una sola válvulota, ¿de acuerdo? ¿Y qué tengo que hacer? Pues dividirlo, cerrarle la CIB, cerrarle la CIA y separar esas válvulas, ¿de acuerdo? Así de sencillo es la cirugía cardíaca. Ahora vamos a hablar, este es un paciente con una cardiopatía que puede tener hiperflujo pulmonar, pero aparte va a estar morado. Ok, aquí nuevamente quiero, por favor, que se acuerden del primer esquemita del que hablamos. En la imagen del lado izquierdo, nosotros vemos una transposición de grandes arterias. Si ustedes ven, en la imagen superior del lado derecho, tenemos las venas cavas llegan a la aurícula derecha. Del lado derecho pasan a través de su válvula tricúspide al ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Hasta aquí tenemos una concordancia aurículo-ventricular. ¿Pero qué pasa? Que la sangre del lado derecho se expulsa, el ventrículo derecho lo va a expulsar a través de la aorta, ¿de acuerdo? Y acuérdense, la aorta va a llegar sangre a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? El organismo, en el caso del hígado, va a absorber, o sea, va a utilizar la sangre, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que en ningún momento fue a los pulmones, sino la sangre está recirculando nada más. Es decir, nuevamente, aurícula derecha, ventrículo derecho a aorta, la aorta regresa a la sangre otra vez, a las venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, aorta. Esta es una circulación que se conoce en paralelo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa del lado izquierdo? La sangre de los pulmones llega al ventrículo, a la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo, y después de ahí llegan a otra, o sea, sale otra vez a través de la arteria pulmonar a los pulmones. Entonces, está recirculando nada más al lado izquierdo, o sea, hacia los pulmones. Este es el ejemplo más claro, ¿se acuerdan de cuando hablamos de esto? El rasgi. Si yo tengo esa circulación en serie, ¿qué pasa? Que si la sangre llega de la aurícula derecha al ventrículo derecho a aorta, nunca se mezcla la sangre, nunca le va a llegar a los pulmones. ¿Sí me explicó? Entonces, si este niño no tuviera una comunicación interauricular, la sangre nunca pasaría a los pulmones y el niño se moriría. Entonces, un niño que tiene una transposición de grandes arterias y que la sella o el foramen oval es muy chiquito, se va a morir. ¿Qué le tengo que hacer antes de operarlo? Le hago una cirugía paliativa. ¿Qué cirugía paliativa le puedo hacer? Pues le hago un rasgi. Entonces, la sangre va a llegar a la aurícula derecha y de ahí, como ya tiene una sella, va a pasar a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda, esa sangre sin oxígeno, va a pasar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo la va a mandar a los pulmones. Va a llegar a los pulmones, llega a la aurícula izquierda y de ahí se va a mezclar a la aurícula derecha. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo más claro de una cirugía, de una paliación. Y ya después, nuevamente, ¿qué le hago a un niño que tiene las arterias cambiadas? Pues lo corrijo. ¿Cómo? Paso la arteria pulmonar al lado derecho, que es el que le toca, y paso la aorta al lado izquierdo, que es a la que le toca. Así de sencillo es otra vez la cirugía. Bueno, ahora vamos a pasar a aquellos pacientes que tienen hipoflujo pulmonar y están morados. Bueno, nuevamente, nosotros tenemos una tetralogía de Fallot. En la imagen del lado derecho creo que es la más representativa. Si ustedes ven, otra vez, la sangre llega a través de las venas cavas a la aurícula derecha. Perdón que sea tan repetitivo, pero solamente así creo que va a ser mucho más fácil. Llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Pasan al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho no tiene forma de expulsar la sangre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene una estenosis pulmonar. La tetralogía de Fallot se compone C y B, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho y estenosis pulmonar. Entonces, la sangre no puede pasar libremente la arteria pulmonar. ¿A dónde se va a ir? Pues se va a ir al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un cortocircuito de derecha a izquierda. Es decir, la sangre del ventrículo derecho poquita se va a los pulmones, pero la mayoría se va al lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo del corazón está mandando sangre sin oxígeno a todo el cuerpo y por eso el paciente va a estar morado. ¿De acuerdo? Me voy a salir tantito, me voy a detener para que vean. Este, quiero que vean esto. No sé, a ver, un segundo. Un segundito. Ah, eh, Ale, no seas malita, ¿me puedes dar la opción de compartir pantalla? ¿Ya? Sí, sí, claro. Un hombre, para que no se duerman los que ya se están durmiendo. Listo, listo, listo. Ok. Bueno, este es un esquema muy representativo que nos habla de la tecnología de falos. ¿De acuerdo? Entonces, anatomía, ya vimos, cabalgamiento de la aorta, C y B y estenosis pulmonar. ¿Qué es lo que pasa con la sangre? Llega al lado derecho del corazón, no puede expulsarla a través de la aurícula, este, a través de la arteria pulmonar y hay un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué le tengo que hacer? Sencillo. Bueno, le abro el infundíbulo, le quito las masas del infundíbulo, le cierro la comunicación ventricular, hago que la arteria pulmonar salga del lado derecho, le abro el infundíbulo, le quito la estenosis pulmonar y le pongo un parche. ¿De acuerdo? Bueno, eso es, eso es como el, el, la parte de, este, ah, espérame tantito. Bueno, vamos a seguir con, con, con la presentación y ahorita al final les pongo, este, los, las, los ejemplos. Bueno, ok, luego. Esta es una imagen de una conexión anómala total de venas pulmonares. Nuevamente, a ver, si yo, si, si es la primera vez que escuchan el término conexión venosa pulmonar anómala total o conexión anómala total de venas pulmonares, a lo mejor, si yo les pregunto, van a decir, ¿de qué, de qué, de qué demonios está hablando este tipo? Bueno, es muy sencillo. Si la conexión venosa pulmonar sabemos nosotros que llega siempre al lado izquierdo del corazón, es decir, las venas pulmonares llegan al lado izquierdo del corazón, ¿a qué me refiero si abro, dice, total? Es decir, todas las venas, las cuatro venas pulmonares, no, o sea, es una conexión anómala, es decir, no van a llegar a la aurícula izquierda. ¿A qué otro lugar pueden llegar? Pues a la aurícula derecha, si no el paciente no estuviera vivo. Entonces, si yo hablo de una, si yo estoy hablando de una conexión anómala total de venas pulmonares, pues ya sé que por el nombre que me están dando, ¿qué quiere decir? Que las venas pulmonares, en lugar de llegar a la aurícula izquierda, llegan a la aurícula derecha. ¿Cómo? Aquí sí ya puede haber muchos tips. Si hay una supra, pues debe de haber una infra, ¿no? Y si hay una supra y hay una infra, pues debe de haber una intra, ¿de acuerdo? Entonces, la imagen de la derecha es la más representativa. Las venas pulmonares, dentro de su desarrollo y formación, no se conectaron con la aurícula izquierda, pero llegan a esa imagen que se ve ahí al lado derecho, que se llama colector. Entonces, como ustedes ven, las venas pulmonares llegan las cuatro a un saquito, a un colector, y de ahí suben a través de la vena, una vena vertical, que así le llamamos nosotros, luego llegan a través de la vena inominada a la vena cava superior y drenan a la aurícula derecha. Ojo, para que este niño esté vivo, debe de haber una comunicación interauricular. ¿Por qué? Porque si imagínense ustedes, la sangre va a llegar de las venas del colector, vena inominada, a vena cava superior, a aurícula derecha, y si estuviera cerrado el paso a la aurícula izquierda, pues la sangre se iría al ventrículo derecho, se iría todo a la circulación pulmonar y no le llegaría nada al lado izquierdo, es decir, no habría gasto sistémico. Entonces, este paciente va a depender de que tenga una buena comunicación interauricular. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para ayudarle a este paciente? Una, le puedo hacer una cirugía paliativa. ¿Cuál? Pues el rasging, ¿no? También le abre una sella grandota y entonces la sangre se va a empezar a mezclar y el paciente va a sobrevivir para después corregirlo. Y después, ¿qué le hago para corregirlo? Pues fácil, ¿no? Le conecto el colector, donde llegan las cuatro venas pulmonares, a la aurícula izquierda, le cierro la vena vertical y haz un solucionado, ¿no? Nuevamente, esta es una imagen en donde vemos cómo el circuito de las venas pulmonares, ahí se ven cómo llegan a un colector, suben a través de una vena vertical, llegan a la arteria, a la vena inominada, perdón, luego a la vena cava inferior y de ahí a través de la CIA se hace la mezcla. Bueno, tronco arterioso. Nuevamente, tronco arterioso. ¿Qué quiere decir un tronco arterioso? Pues si estoy hablando de que tengo dos arterias importantes, pues el nombre me dice, ¿qué quiere decir? Que solamente hay un solo vaso que nos da tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta. En la imagen de la izquierda, perdón, está súper pixeleada, pero como vemos, hay una sola salida, es un solo tronco, es una sola válvula que manda sangre al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Qué tiene que tener este paciente para estar vivo? Pues una comunicación entre los dos ventrículos, porque si tuviera, si los vasos saldrían solamente de un solo ventrículo y no hubiera ese cortocircuito, pues el paciente estaría vivo. ¿Qué le tengo que hacer para corregirlo? Pues fácil, ¿no? Lo divido y hago en la imagen de la derecha, como ustedes ven, se cierra la comunicación interventricular con un parche y después le pongo un tubo, un homo injerto o lo que ustedes quieran del lado derecho a las arterias pulmonares, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ya hablamos de un, esta es la corrección biventricular, pero entonces yo les dije que podríamos hacer que funcione todo esto con un solo ventrículo y aquí viene otro de los conceptos que yo quiero que ustedes tengan presentes cuando se enfrenten a una cardiopatía con Janita y esto es para que una cavidad del corazón se desarrolle, debe, dentro de su formación pues, debe de pasar sangre a través de ella. Otra vez, para que una cavidad del corazón se desarrolle, es decir, aurículas o ventrículos, debe de pasar sangre a través de ella, si no, no se va a desarrollar. Bueno, y para esto, el ejemplo más claro es aquella cardiopatía con flujo pulmonar restringido y se llama atresia tricuspide. ¿Qué quiere decir atresia? Que está cerrada. ¿Qué está cerrada? La válvula tricuspide y con el concepto que ya les comenté anteriormente, para que una cavidad que se desarrolle debe de pasar sangre a través de ella durante su formación, si la válvula tricuspide está cerrada, ¿cómo va a estar el ventrículo derecho? Chiquito o hipotrófico, ¿de acuerdo? Para que una cavidad se desarrolle dentro del corazón, debe de pasar la sangre a través de ella. Entonces, si yo tengo una atresia tricuspide, pues voy a tener entonces una, un ventrículo derecho muy chiquito. Y entonces, otra vez, si yo les hablo ahorita de atresia tricuspide y me remonto a la imagen anterior, entonces digo, a ver, si la válvula tricuspide no se desarrolló, ¿qué pasa con la circulación? Bueno, otra vez, llega de las venas cavas a la aurícula derecha, pero no, pero está cerrada la tricuspide, no hay forma de que pase al ventrículo derecho. Pues tiene que tener entonces una comunicación interauricular para que la sangre pase del lado derecho al lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y el paciente pueda estar vivo. Primer punto, si hay un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿cómo va a estar el paciente? Morado, hay cianosis. Entonces, para que haya cianosis, cortocircuito de derecha a izquierda. Luego, pasa al lado derecho del corazón, perdón, a la aurícula izquierda y de ahí pasa al ventrículo único, ¿de acuerdo? Porque el ventrículo derecho no se desarrolló, solamente hay un solo ventrículo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo va a estar la arteria pulmonar? ¿Para que una cavidad del corazón se desarrolle debe de pasar flujo? Sí. Entonces, pensaríamos, pues no va a haber arteria pulmonar. Falso. ¿Por qué? Porque acuérdense que existe el conducto arterioso. En la formación, la sangre del lado izquierdo llega a la aorta y de ahí se cortocircuitea al lado derecho. Entonces, realmente la arteria pulmonar y las ramas de la arteria pulmonar van a ser normales. Entonces, pasan al lado izquierdo del corazón y hay varias opciones. Existe atresia tricuspidia 1A, 1B y 1C. ¿Qué quiere decir esto nada más? Que en una va a estar atrésica la arteria pulmonar, que en otro va a estar con un poco de estenosis la arteria pulmonar y en el 1C no hay estenosis en la arteria pulmonar. Esto es importante. Por favor, vean la imagen de la derecha. Para que el paciente con una atresia tricuspidia 1A esté vivo, o sea, si ustedes ven ese diagrama, la sangre llega al lado derecho, perdón, al lado izquierdo del corazón, pero no hay forma de que llegue a los pulmones porque está cerrada la válvula pulmonar. Entonces, este paciente es dependiente de un conducto arterioso. ¿De acuerdo? ¿Qué le hago a ese paciente? ¿Qué cirugía paliativa le puedo ofrecer? Son tres. ¿Rashkin? No, porque está vivo y tiene una buena CIA. ¿Cerclaje de la arteria pulmonar? ¿El paciente tiene hiperflujo? No, no lo necesita. ¿Cuál es la tercera? Una fístula sistémico pulmonar o fístula de Blaylock Thomas-Towsing o de Blaylock-Towsing modificada. Es decir, le conecto un tubo de la arteria subclavia a la arteria pulmonar y entonces ya le mando sangre y el paciente puede estar vivo y después pienso en una corrección. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la trecia tricuspidia 1B? Tiene un poco cerrado la salida hacia la arteria pulmonar, como ustedes ven. Bueno, este paciente probablemente no necesite paliación, puede seguir vivo y después pienso en cómo corregirlo. Pero ojo, ¿qué pasa con la trecia tricuspidia 1C? Y aquí es la primera donde nos puede chocar un poquitito. Pensemos nuevamente, o sea, la imagen del principio, la sangre va a llegar a través de las venas cavas a la aurícula derecha, no hay válvula tricuspide, pasa por una CIA a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, pero no hay obstrucción al flujo. Es decir, el ventrículo izquierdo va a expulsar la sangre con la misma presión tanto a la aorta como a la arteria pulmonar. Entonces, este paciente, si yo permito que los pulmones reciban la misma cantidad de sangre que le está llegando a la circulación sistémica, lo puedo llevar a una falla cardíaca y a que tenga hipertensión pulmonar. Entonces, este paciente tiene cortocircuito de derecha-izquierda, pero también tiene hiperflujo pulmonar. ¿Qué cirugía paliativa le puedo ofrecer? ¿Rashkin? No lo necesita porque tiene una buena CIA. ¿Fístula de bleleutausic? Está morado, sí, pero tiene hiperflujo pulmonar. Entonces, este paciente, yo le tengo que ofrecer un cerclaje de la arteria pulmonar. Ojo, está morado porque tiene un cortocircuito de derecha-izquierda, sí, pero también tiene hiperflujo pulmonar. Entonces, este paciente lo debo de cerclar para que llegue a una corrección indioventricular. Y bueno, esto es lo más importante. A lo mejor son de las cosas que tendrían sí que memorizar un poco en cuanto a la clasificación, pero si ustedes ven este esquemita, pues se van a explicar todo lo que viene, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora, ¿a qué me refiero yo con corazón univentricular? Ok, si no se desarrolló un corazón, un ventrículo, puede ser el ventrículo derecho o puede ser también el ventrículo izquierdo, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay atresia mitral, por supuesto, el ventrículo izquierdo, si ustedes ven la imagen de la derecha, ahí hay atresia de la válvula mitral, el ventrículo izquierdo no se desarrolló y aquí es al revés de la arteria pulmonar. Como el ventrículo izquierdo no se desarrolló, el flujo de la aorta va a depender 100% del ventrículo. Aquí el conducto arterioso no tiene que ver, porque al contrario, el cortocircuito inútero es de izquierda a derecha. Entonces, la aorta va a estar chiquita, ¿de acuerdo? Y la válvula aórtica y todo el arco aórtico. A eso se refiere el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Pero lo más común es que sea, es más común la trece tricuspidia que el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, casi siempre el que no se desarrolla es el ventrículo derecho. Pero independientemente de eso, el ventrículo que yo tenga en mejores condiciones va a ser el ventrículo sistémico. Es decir, si es el derecho, le tengo que conectar ahí la aorta. Y si es el izquierdo, la aorta tiene que salir de ahí. Y si recordamos cuáles son los objetivos de nuestras correcciones, es separar las circulaciones y conectarlas en serie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separar la circulación pulmonar de la sistema sistémica. Y para eso, hay un doctor que desarrolló su técnica que se llama cirugía de Fontán, o su nombre técnico es derivación cabo pulmonar total. Y esta se puede llevar en tres estadios, dependiendo del tipo de cardiopatía congénita inicial. Ya hablamos de las atrecias tricuspidias. Puede requerir una fístula de Blaylock o un cerclaje de la arteria pulmonar, y ese sería el primer estadio. El segundo estadio siempre es la cirugía de Glenn o derivación cabo pulmonar superior. Y el último es la cirugía de Fontán. Ahora, para que yo lleve a cabo estas cirugías, pues debo de cumplir con las características que se hablan en este esquema. Que no haya obstrucción en la salida de la válvula única que yo tenga. Que hay una buena comunicación interauricular. ¿Por qué? Porque recuerden que solamente va a salir un solo vaso, pero la llegada de la sangre va a seguir a través de las venas, a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Que las venas pulmonares estén en buenas condiciones, que la válvula esté funcionando adecuadamente, pero sobre todo, que la función del ventrículo, el que yo voy a dejar como ventrículo único sea adecuado. Y por último, que los pulmones tengan la capacidad de recibir bien la sangre. ¿De acuerdo? Y que los puedan expulsar. Es decir, que no tengan hipertensión pulmonar. Bueno. Ahora, ¿a qué se refiere la cirugía de Fontán? Como les dije, el primer estadio puede ser una fístula sistémico pulmonar, un cerclaje de la arteria pulmonar o en el caso del ventrículo izquierdo hipoplásico, la cirugía de Norwood. ¿Qué quiere decir? Si el ventrículo izquierdo está chiquito, lo que tengo que hacer es, está chiquito el ventrículo izquierdo, está chiquita la aorta, está chiquito el arco aórtico, pues tengo que ampliar el arco aórtico, dejar entonces que el ventrículo derecho solamente maneje la circulación sistémica y desconectar la arteria pulmonar y poner una fístula. Es un poco más complejo, creo que lo más representativo es el esquema 1 y 2 en cuanto a la fístula y el bandit de la arteria pulmonar. ¿Cuál es el estadio 2? Entonces, si yo tengo que separar las circulaciones, acuérdense, la sangre sin oxígeno se recibe a través de las venas cavas. ¿Qué pasa? Bueno, la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones. ¿Qué pasa si en lugar de que haga todo ese circuito y como yo quiero separarlas y que no se mezclen, pues fácil, desconecto la vena cava superior y la conecto directamente a los pulmones, es decir, a la arteria pulmonar. Entonces, le estoy quitando ya la mitad de la sangre sin oxígeno y la estoy mandando directamente a los pulmones. Y de esta manera, estoy separando ya una parte importante de las circulaciones y esa es la cirugía de Glenn o el segundo estadio, dependiendo. Y en el caso de la cirugía de Fontán, bueno, pues lo que tengo que hacer es ahora desconectar la vena cava inferior, poner un tubo y llevarla ahora a la parte inferior de las ramas de la arteria pulmonar. En la imagen del lado izquierdo de su pantalla es una cirugía que se hacía anteriormente, la que estamos haciendo actualmente se llama Fontán fenestrado o es por fuera del corazón, pongo un tubo que va. Entonces, nuevamente, si ustedes ven el diagrama que está en medio, las venas cava reciben la sangre a través de ellas y las mandan directamente a los pulmones. Ya se paré la circulación. Ahora, todos pensaríamos, bueno, pues entonces un paciente con un solo ventrículo puede vivir bien. Sí, la calidad de vida es buena. ¿Cuál es el problema importante de esto? Que el corazón es una bomba. Entonces, el flujo de la sangre que llega a los pulmones ya no va a ser bombeado, ya solamente es un flujo pasivo. Imagínense ustedes que los pulmones, cuando nosotros inspiramos, se llenan de sangre y cuando nosotros expiramos, expulsan la sangre. Entonces, es una bomba pasiva. Por eso es importante que la función de los pulmones sea adecuada para poder llevar a cabo la fisiología o la cirugía Fontana. ¿De acuerdo? Bueno, estos son algunas de las complicaciones que puede tener un niño que tiene, que ha sido operado de Fontana. Para algunos pacientes, digo, perdón, para uno de los residentes, está el caso de una paciente que operamos hace poco, HANA, que es una cirugía Fontana, que empieza a tener cierto grado de complicaciones asociadas a la cirugía de Fontana, que son inherentes. Estronquitis plástica, disfunción hepática, la más frecuente es enteropatía perdida de proteínas, pueden presentar arritmias, pueden presentar trombosis o pueden buscar alguna clase de colaterales o flujo alterno. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el corazón uno y medio o la fisiología uno y medio? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir uno y medio? Que el corazón, el ventrículo del lado izquierdo, está bien, pero el ventrículo del lado derecho está medio bien, es decir, no se desarrolló adecuadamente. ¿Y cuál es una de las enfermedades a las que nos podemos enfrentar? Atresia pulmonar sin C y B, ¿qué quiere decir? Que no se desarrolló bien adecuadamente la válvula pulmonar, pero no hay cortocircuitos y entonces el ventrículo derecho le cuesta trabajo expulsar, se hizo muy gordo, se engordó para adentro, digámoslo así, se hizo una cavidad pequeña y entonces le cuesta trabajo manejar toda la sangre. Entonces, ahí yo lo que hago es una cirugía de Glenn, es decir, solamente le quito la sobrecarga del ventrículo de la vena cava superior, la vena cava inferior sigue llegando bien, entonces le ayudo un poco a ese ventrículo derecho a expulsar la sangre, por eso a eso nos referimos. Tenemos un corazón en una condición moderada de funcionamiento y puede manejar únicamente una parte de la circulación pulmonar. Ahora, esto no es a ojo de buen cobero, para esto lo que más se ha relacionado y sobre todo para algunos recientes ya con un poquito más de experiencia, seguramente han estado o han escuchado alguna vez el famoso valor Z. El valor Z no es más que percentilas que se puede utilizar para todo, peso, talla, etcétera, pero en la anatomía cardíaca es muy importante porque el valor Z nos habla. ¿Qué quiere decir esto? Que para la superficie corporal de un paciente es el tamaño de válvula, el tamaño de arterias pulmonares, el tamaño incluso de la cavidad cardíaca que le toca de acuerdo a su superficie corporal y para eso sabemos que un valor Z normal, es de 2 a menos 2, eso es lo normal. Si tiene un paciente un valor Z tricuspidio, por ejemplo, de 1.5 es normal, de menos 1.5 es normal, ¿de acuerdo? Y así puede ser un valor Z aórtico, un valor Z de las ramas pulmonares, etcétera. Pero si tenemos un valor Z de menos 2 a menos 4, quiere decir que ese corazón podría llevarse a 1.5 porque está en un punto en el que el corazón, en el ventrículo derecho, tiene una buena cavidad pero no la suficientemente buena para manejar las dos circulaciones. Entonces, para decidir si un corazón puede llevarse 1.5, lo que más se relaciona es el valor Z tricuspidio para saber qué tan funcionante está ese corazón. Muy bien. Bueno, eso es todo. Aquí está mi correo electrónico. Yo estoy a sus órdenes. Por favor, lo que necesiten me pueden escribir en general. Guárdenlo y las dudas que vayan surgiendo. Nada más quiero ya por último mostrarles algunos de los ejemplos que les comentaba. Por ejemplo, canal AB. Esto es lo que pasa. Bueno, primero la anatomía. Hay una comunicación interauricular, hay una comunicación interventricular. La sangre pasa del lado izquierdo al lado derecho, ¿de acuerdo? Ahí vemos entonces cómo está la comunicación interventricular. La sangre pasa de acá para acá, ¿de acuerdo? Entonces hay un hiperflujo pulmonar. Y el tratamiento, pues fácil, ¿no? Divido las válvulas, cierro la CIA, cierro la CIB, perdón. Divido las válvulas, le hago una plastía ahí a las valvulitas y después cierro la comunicación interauricular, ¿no? Ducto arterioso, igual, fácil. Corto circuito de izquierda a derecha, hiperflujo pulmonar, falla cardíaca, tratamiento, cierre, ¿no? Le pongo un clip o por cateterismo, etcétera. Estenosis pulmonar, por ejemplo. Entonces la sangre no pasa adecuadamente a través de la arteria pulmonar. Si hay corto circuito, va a tener corto circuito de derecha, izquierda y el paciente va a estar morado. Pero si no hay comunicación interventricular, solamente es obstrucción al flujo y el paciente no va a estar morado. ¿Qué hago? Por cateterismo, le abro la válvula pulmonar. CIB, corto circuito de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Siempre, falla cardíaca derecha, tratamiento, le pongo un parche. Y, bueno, síndrome metrículo izquierdo hipoplásico. Esto es un poco lo que quería que les digo que es un poquito más complejo, pero bueno. Hay atresia o estenosis mitral. El ventrículo izquierdo no se desarrolló adecuadamente. La válvula aórtica está súper chiquita, ¿de acuerdo? Y, obvio, todo el arco aórtico está pequeño. ¿Hasta dónde? Hasta el conducto arterioso, ¿de acuerdo? Acuérdense de algo importante. Para que una cavidad se desarrolle debe pasar sangre. Por aquí pasa sangre, por aquí pasa sangre, por aquí. Hasta aquí llega la sangre. Y, bueno, el conducto arterioso aquí ya puede tener un corto circuito que desarrolló bien la aorta. Entonces, esa es la anatomía. Y el tratamiento es la cirugía de Norwood, que consiste en cerrar la comunicación, o sea, quitar el flujo pulmonar, ampliar todo el arco aórtico, ¿de acuerdo? Con un parche, la única salida que existe de este ventrículo, lo uno a la circulación sistémica y amplío todo el arco aórtico, ¿de acuerdo? Esa es la cirugía de Norwood. Y después le pongo una fístula o un Blaylock, etc. Entonces, el estadio 1, el estadio 2 es quitarle la fístula y hacerle un Glenn, ¿de acuerdo? Que eso es lo que ya hemos platicado, que es la cirugía de Glenn y el estadio 3 es la cirugía de Fontana, ¿de acuerdo? Desconecto la vena acá inferior y se lo conecto por un tubo extracardíaco y le hago un pequeño hoyito aquí que se llama fenestración para darle como una fuga. Y bueno, pues espero no haberlos dormido mucho. Estoy a sus órdenes, si existen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Dudas, preguntas. No te preocupes, mañana los de CIP tienen examen, gracias. ¿Manu? ¿Eres Manu? ¿Quién eres? Sí. Ah, Manu, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Muy bien, bueno, pues no sé si existieran dudas, preguntas, comentarios. Sin pena, anímense. Muy bien, bueno, pues comentarles, Manu, el objetivo de esta charla se iniciaron porque tenemos integrantes ya del servicio social que vamos a abocar ahí a cirugía cardiovascular en el GIM. Este, es un proyecto que apenas se está iniciando. O sea, el plan es darles algunas sesiones generales de cardiopatías congénitas. Entonces, están invitados, por supuesto, ustedes. Yo creo que lo vamos a hacer cada 15 días los miércoles por la noche. Este, al que le interese, por favor, estoy, estoy, estamos a sus órdenes. Yo te hago llegar ahí las, las ligas por si, por si se quieren conectar. Yo creo que la próxima sesión va a ser de Falot, ya un poquito más específico. Este, y bueno, lo seguimos ahí manejando. Sí, muchas gracias, Charly. Antes que nada, excelente plática. Y la parte de la historia primera estuvo sensacional también. Y gran respuesta, gracias, de verdad. Y bueno, o sea, también para hablando de los demás, sobre todo, poco a poco van a ir comprendiendo. Esto se va a ir entendiendo conforme vayan entendiendo la fisiología del corazón. Recuerden mucho lo que les mencionaba, Charly, del inicio, de que recuerden ese corazón de cuatro cavidades normal. Y a partir de ese corazón van a ir entendiendo las demás cardiopatías. Ya después vamos a entender los flujos, los cortocircuitos y las variantes. Pero esto es gradual, esto es la empapadita de todas las cardiopatías. Y pues bueno, también recuerden que es el mes de las cardiopatías congénitas. Pues para hacer conciencia de ello, de que el diagnóstico prenatal es bastante importante. Y esto nos puede mejorar bastante el pronóstico. Entonces, también es una parte educacional que ustedes van a tomar como sociedad ante la población en general, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias, Charly, por incluirnos aquí. Nada más, Víctor me dice, doctor, ¿cuál es la respuesta? En lo que me ha preguntado, la tecnología faluda se falla cardíaca derecha, pues si alguien tiene alguna respuesta. A ver, ¿quién se anima? Hay R3, R2 y R1, hay de todo, hasta de terapia. Bueno, está muy sencillo. Hasta yo la sé contestar. Bueno, acuérdense que, les decía, o sea, para que haya falla cardíaca derecha debe haber hiperflujo pulmonar. Entonces, un paciente con tetralogía de falot nunca va a ser falla cardíaca derecha, ¿de acuerdo? El paciente con tetralogía de falot va a ser más crisis de hipoxia. Pero eso es importante, ¿no? Porque siempre pensamos, por ejemplo, llega un paciente a urgencias y tiene falot. No, espérame, restrígele líquidos. No, espérame, al contrario. No todas las cardiopatías congénitas es restricción hídrica. No todas las cardiopatías se van a congestionar. El niño con cardiopatía de con falot, por ejemplo, puede tener un buen crecimiento ponderal, etc. Entonces, este es, digo, como lo dijo Manuel, la verdad es que es mucha información. Sé que hay muchos que probablemente dicen, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? Con el paso del tiempo, créanme que todos lo van a ir captando. Pero sí es importante, digo, aquí la cosquillita es esa, ¿no? A ver, no todas las cardiopatías congénitas se comportan de la misma manera. Y nuevamente, o sea, yo les hablé hoy de muchas cosas, pero ese esquema, por favor, ténganlo siempre presente cuando tengan un paciente enfrente y digan, bueno, se puede comportar así, etc. Ya durante su formación les va a tocar que les hablen los cardiólogos, externos cardiólogos que tenemos de cosas ya muy específicas de cada patología. Esto es una forma de introducirlos a las cardiopatías. Y bueno, ojalá que haya sido de su agrado y que funcione y que se haya perdido la cosquillita para muchos. Muy bien. Sí, recuerden, no todas las cardiopatías requieren diurético, no todas las cardiopatías requieren restricción y no todas las cardiopatías requieren sildenafil. Es correcto. Bueno, Ale, Manu, no sé si la conocías. Ale es nuestra representante del Servicio Social. Ella es investigadora del GIM. Ale, Manuel Soriano es el jefe de enseñanza del Hospital Infantil. privado, amigo de nosotros. Se les egresaba de ahí del Infantil de México. A lo mejor por ahí lo viste cuando era pediatra. Pero bueno, Ale, algo que quieras comentarnos, alguna situación. Bueno, yo me pongo sus órdenes. Realmente yo de cirugía tampoco sé. Mi formación es bióloga. Pero dentro de mi formación de estudiante, pues he trabajado biología del desarrollo en relación al desarrollo del corazón. Entonces, también se gustan en algún momento les puedo platicar un poco de todo eso que he aprendido del desarrollo. Y pues, dentro de mis tesis, realmente hemos estado más enfocados en ver regulaciones epigenéticas ligadas a la malformación del corazón. Y principalmente, bueno, durante la maestría, por ejemplo, mi trabajo se desarrolló en cómo se forma el tabique, el tabique interventricular, y cómo puede guiarse a un ventrículo único. Entonces, ese fue el enfoque. Y luego ya en el doctorado también continué esa fase de cómo era el crecimiento y cómo se daba el crecimiento de las cavidades ventriculares. Y después, ya de postdoc, pues estoy haciendo cosas. Bueno, hice, realicé cosas de regulaciones epigenéticas. Y entonces, y pues eso es el interés ahora de establecer ya, de pues migrar de estos modelos, tanto de pollo como de ratón, a algo ya más específico, pues que, o relevante en cuanto al humano. Entonces, ese es el interés ahora de hacer este vínculo. Y pues esperemos que logremos cosas muy interesantes. Súper, Ale. Pues muchísimas gracias. Y nuevamente estamos a la orden en general. Manu, pues ahí alguna vez se puede crear un buen vínculo con él. Ella les va a dar la parte ahorita de metodología de la investigación a los muchachos del servicio social. Entonces, también si por ahí, me atrevo, Ale, a decirle a Manuel que si tienen alguna situación al respecto, alguna línea de investigación, los mismos residentes del HIP, se puede hacer una buena sociedad ahí. Claro, claro, claro que sí. Siempre es lo que hace falta, es integrar todo, ¿no? Todas las áreas en un solo universo. Eso. Entonces, sí. De acuerdo. Con gusto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Manu. Y pues ahí estamos en contacto y les mando las nuevas fechas y las ligas, ¿vale? Gracias a los dos. Gracias. Y gracias a todos. Que tengan buena noche a sus órdenes.